Contrariamente a lo que vas a ver en un rato en el tenis club argentino, en el Women's Circuit Argentina 9, en San Eliseo, la protagonista del torneo fue una de las excelentes proyectos que tiene el tenis femenino argentina. Ella tiene 17 años, nació en Sunchales, en Santa Fe, y se llama Paula Ormaechea. Eliminó en cuarto de final a la máxima favorita, la brasileña Duarte, 300 del Mundo, 6-0 y 6-4. En semis, Aranza Salud, tercera cabeza de serie, por 0-6-6-2, 7-5, mostrando gran personalidad para remontar en el último capítulo un par de desventajas. En la final le ganó a Verónica Spiegel, por 6-4, 3-6 y 6-2, para conseguir así su primer título como jugadora profesional, y cerrar un mes muy bueno en donde jugó tres torneos, ganó este en San Eliseo, hizo final en Juárez y semi en Obregón. Estos últimos dos campeonatos en México. Así entonces llegó el título número 16 de la temporada, en lo que hace a Women's Circuit para la Argentina. Este en San Eliseo estuvo organizado por la gente de Haciendo Tenis con Silvana Palaciano y subvencionado económicamente por la Asociación Argentina de Tenis.